Estamos en el segundo cuarto El marcador actual y 7 puntos para Avaqueo, 7 puntos para Cheyennes Saca la carrera Cansa de avanzar un paipo y ya nos vendrá tercer baño Tercer oportunidad Saca el heroide y es completo Para ir por Kofi va a ser completo Se le va de las manos, vendrá cuarto oportunidad Entran los equipos especiales, la patada es muy buena Parece que los van a dejar Los van a dejar en la yarda 1 Vendrá el equipo de vaqueros Primera oportunidad en la yarda 1 Dobles del lado izquierdo Saca el pase, el pase es incompleto Aún así llegaron a tocar al coreback Parece que se encuentra bien Va a ser primera oportunidad después del castigo Se marcaron el castigo Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Saca la jugada, es una carrera por el centro Y alcanza a avanzar un par de yardas Pero la defensiva también no se deja Es la segunda oportunidad Hay movimiento de la parte defensiva Y ya soltaron los pañuelos No dejaron que se quiera la jugada Segunda y solo dos yardas por avanzar Saca la jugada y es Y acaba de tener el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas para avanzar Vuelve a haber movimiento de la parte defensiva Van a marcar el castigo Parece que se lastimó el número tres Esperemos que se encuentre bien Primera oportunidad, cinco yardas por avanzar después del castigo Entra el número diez Tiene presión el coreback, lanza el pase Y es incompleto Ah, pero hay una interferencia Del número treinta y nueve Treinta y ocho Después del castigo Va a ser primera y diez Están indicando los oficiales que no estaba listo el balón Primera oportunidad Saca la jugada, vuelve a tener presión el coreback Sale la carrera Y alcanza a avanzar algunas yardas Parece que son unas tres yardas Cuatro yardas Mira, segunda oportunidad Segunda oportunidad Lanza el pase, es incompleto en esta ocasión En la tercera down Tercer y siete por avanzar Tercera y... Lanza el pase Lo tenía en sus manos el número y diecisiete y se le escapa Es pase incompleto Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Sacan la patada Y en el hueco Siguio sus bloqueos Hay unos pañuelos Vamos a ver qué indican los oficiales Vamos a ver lo que dice el oficial Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Trips del lado derecho Corredor Sacan la jugada Se quita varios defensivos El corredor Y tiene el primero y diez Muevan las cadenas Vamos a hacerlo una y una Entran a jugar su primero por tuidad Trips del lado derecho Corredor atrás por el back Es un pase de lugar Es así a la banda Volvió el pañuelo Final de la jugada Van a castigar A Mendieta Después del castigo Es primera oportunidad Trips del lado derecho Sacan la jugada Tiene presión el coreback Ya sueltan los pañuelos Parece que Alcanzan a lanzar unas dos yardas Esperemos a ver qué indican los oficiales Fue contra el Echillenes Van para atrás Primera y veinte para el Echillenes Trips del lado izquierdo Con un corredor atrás El centro un poco alto Logra controlar Está buscando el corredor Por el lado derecho Pero se cierra la defensiva Ahí estaba Mendieta nuevamente Número 88 Y queda un jugador Lesionado Segunda oportunidad Y veinticuatro yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lance el pase Tiene al hombre Es completo Y se queda cerca De tener el primer diez Se queda una yarda De tener el primer diez Que gran jugada Vendrá Cuarto por su lado Trips del lado izquierdo Se vuelve del lado derecho Y sigue un batazo Y la jugada Tiene tiempo fuera Ante la ofensiva Entra a jugarse Entra a jugarse La tercera oportunidad Trips del lado derecho Y al menos del lado izquierdo De la formación Y corre va Que el escopeta Ya no tiene tiempo Fuera el equipo De Echillenes En esta primera mitad Cuatro minutos y medio En el reloj de juego Este segundo cuarto Cuarta oportunidad Cuatro yardas por avanzar Entran los equipos especiales Y alcanza a meter las manos Para que los vuelvan a encerrar Y se quedan en la yarda cinco Primera oportunidad Balón colocado Finalmente la yarda tres Una formación cerrada Hay movimientos en la línea A ver a los pañuelos De agosto Que es lo que indican Los oficiales No hay indicación aún Por parte de los oficiales Y finalmente Marcan castigo A las dos líneas Se declinan Repetida primera Primera oportunidad Luzma formación Se le entre iban a fraile Número veintisiete Que buscaba por el lado Derecho de la línea Va a ganar una o dos yardas A lo mucho en la jugada Segundo dado Segundo oportunidad Y ocho yardas por avanzar Saca la jugada Es una carrera Qué buen hueco Se abrió Parece que está cerca De tener el primero y diez A ver qué dicen los oficiales Mueven las cadenas Tiene el primero y diez Primera oportunidad Luzma formación Cerrada Ahí pueden A los rectores De tenerlos A pegarse a la línea Del lado izquierdo Un corredor atrás Mueve Vuelve a saltar La línea defensiva Así que serán cinco Para los vaqueros Segundo Primero y cinco Luzma formación Adonio en los controles Hombre en movimiento Es una jugada de trampa Por el lado derecho Aprovechando el hueco Ya encontró la banda Vuelan los pañuelos Vuela nuevamente El pañuelo aquí en la banda Un golpe tardío Al fraile Veamos Qué es lo que terminan Castigando los oficiales Es aún peor Un bloqueo por respaldo Oiling Y un foul personal Es un foul personal En contra de la ofensiva Y un retraso De juego En contra de la defensiva Se marcará Como sucedieron Va a ser segunda y siete Después de segunda y ocho Me parece Después del castigo Indican los oficiales Que le restan dos minutos A este encuentro Parece que hay un tiempo Fuera Que le restan dos minutos De esta primera mitad Mínima formación Con los tres receptores Cerrados De lado derecho El actor de Magro Con la de ese lado Se planta Busca su receptor Un poco atrasado Del lío Es incompleto Tercera y ocho Tercera oportunidad Trix de lado izquierdo De la formación Y está buscando Por ese lado Por el balón Ha intentado hacer Unas trampas Ha jugado De la formación Cuarta oportunidad No va a ir a ir a ir a ir Y ya entran Los equipos especiales Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Una patada Y alcanza a avanzar Unas Ocho yardas Después de la La toma del balón Se quedará en la yarda Cuarenta y dos Cuarta oportunidad Para la escuadra De los Cheyennes Últimos segundos De esta primera Dictatrix Del lado izquierdo De la formación Un receptor abierto Del lado derecho Y corredor Prevac En la escopeta Prevac Está buscando Su pase al centro Tiene el hombro Es completo Está pegado A ir Con el número 15 Ahí también En la jugada Le damos En la maquillada Otro cortes Número 15 Primero Primera oportunidad Sacan la jugada Primera oportunidad Largo Después del castigo Lanza el pase Y es completo Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Hay un pañuelo En la jugada Va a ser en contra De Cheyennes Van para atrás De nuevo El castigo Es hombre Y me elegible En zona de pase Así que Retroceda De los Cheyennes Si quieres Para la derecha De la formación También es de la izquierda Una escopeta Tiene que aprovechar Los últimos segundos De esta primera Vida Es por la parte De ese personal Tiene que ver Que lograr De dieta Número 88 Cerro de la atacada Salvadora Gananza de 1-4-5 Y el segundo La jugada Será segunda Y largo Sacan la jugada Muy rápidamente Trips del lado Derecho Se la picha El corredor Número 37 Que sigue Que sigue los bloqueos Tiene muy buen avance Se queda Dos yardas Para tener El El primero Y diez Pero se les acabó El tiempo Nos vamos al descanso Marcador hasta el momento 7-7 Aquí en el campo Cuatro La casa De los vaqueros Regresamos Estamos de regreso Para reanudar El encuentro En esta segunda mitad Marcador hasta el momento 7-7 Los cartones El equipo de Choyene Será quien haga La patada De kickoff De derecha A izquierda Del campo Desde nuestra posición Aquí comienza La segunda mitad Con la patada corta El avance Para el número 10 Hace cortes Se ocupa frente Hace el detenido De la esquina De la yarda 26 Será primera oportunidad Para banqueros Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Inicia este tercer cuarto Gemelos Lanza el pase Es completo Con el número 10 Pero llega el defensivo Y no va a avanzar Más yardas De De la captura Del ovoide Vendrá segundo down Segunda oportunidad Gemelos Se cae Extremo De la formación El escupe Punto de hora atrás Corobac Está buscando Se lo juega El pase Buscada Menas Y Andamos Es intersopado Y se está escopando Que no hay valor Se mueva Están las zonas De anotación Buen a los pañeros Vamos a ver Que no dividan Los oficiales Hacer una actitud Antideportiva Seguramente Es importante Ver donde la marcan Porque si es Antes de la anotación No va a contar La anotación Aunque siga Intercepción Primera oportunidad Antes de que entrara A la zona De anotación Primera oportunidad Después del castigo Primera y diez Trips del lado derecho Sale la jugada Parece que La va a hacer personal El Corobac Parece que termina Quedándose Gana Media yarda Me parece Vendrá segundo Dudao Así que será Segura Primera y veinte Primera y gol Primera oportunidad Saca la jugada Y no llegó Y no llegó Incompleto Cuarto oportunidad Vamos a ver Acá Cierra la formación Con la marcan Es que intentando De poder a poder Vamos a ver Máximo avance Y no es que El reto La acción Nos está pagando Es la historia La que acaba Atacando La defensiva Y los vaqueros Se van formando La vida Después De los chilenos Primera Para que En escopeta Un corredor Atrás Escogar De pase Le batean El valor En la línea Incompleto Segunda y diez Cuidado Gemelos Acá Excono De la formación En escopeta Número Pase Escogar Baja Rony Cuidado De pase Viene con El envío Al centro Ahora Con un rolar En el envío El pelo Número Cuatro Incompleto Tercero y diez Cuidado Bien llagas Por avanzar Balón Colocado En la yarda Uno En escopeta Gemelos Acá Extremo De la formación Hombre En movimiento En Milán Número cero Esa que le está Buscando Curevac Viene con Sendido Balón Contra Ronyo Milán Queda Sacudir Curevac De los vaqueros Será Cuarta oportunidad Tendrá Tendrá Patada Espeje Arreola Sin mucho espacio Para despejar Hay movimiento La línea Saca La patada Patada Profunda La va a tomar Por la yarda 45 Y comienza Con el regreso Está buscando Por la banda Derecha La primera Para los Chillenes Ahí hay un Offside De la defensiva Offside Defensiva Defensiva Así que Deciden Repetir La patada Ahora Desde la yarda 5 Con más Calma La patada Profunda Cruza el Medio Tango Ya la tocó Es Balón Suelto Ya comienza Con el regreso Está buscando La banda Derecha El que llega Es el número 87 La lata Clara Volaron Pañuelos Al final Vamos a ver Que indican Los oficiales Queda ahí Lesionado Arreola Esperemos No sea Nada De la verdad La primera Para los Chillenes La segunda Borrema Está buscando Bien Fogado De paso Tiene El hombre Ahí Ahí Por eso Interceptaba Estaba Milán Para hacer La jugada Defensiva Número 0 Incompleto Segunda Y 10 La clava el personal por el centro Finalmente lanza en contra Su receptor Hace cosas Sigue en el piano Logran no tenerlo Brita el ofensivo Y será primera oportunidad Ahí para llorar la jugada Vamos a ver que el lucho es oficial Sujetando en contra De la ofensa Segunda y veinte Toreba que está buscando La trayectoria cruzada Se le entra en las manos Al treinta y siete Sin completo Y será tercera y veinte Tercera oportunidad Menos del lado derecho de la formación Es una jugada optativa Y con el gach perdió el balón Vamos a ver que lo tiene Y lo está recuperando La escuadra de vaqueros Primera oportunidad Samizu que está en los controles Número nueve Salada casi Corredor Número veintiocho En ataque El corazón De la defensiva Ganará Una sola Esa La escuadra de la formación Y ahí que es el corredor Número veintiocho Camilo Se le pasa La luz Sigue libre Primera oportunidad Esquivada optativa Corredor Alcanza a pichar A su corredor Que ya ha encontrado A la banda Será segunda oportunidad Y dos por avanzar La escuadra de la torre La escuadra de la torre La escuadra de la torre El personal Por el centro Está bajando Sam Ataquilar Va a estar muy cerca Del primer Y esa es tercera y una Tercera y una Por avanzar Misma formación En movimiento En la línea ofensiva Se complica nuevamente La serie Por los castigos Para los chillenes La cuarta y seis Tercera A la derecha De la formación En escopeta Le llegan a la torre Va Que encuentra Lombra Está solo Ahora Centro Y que uno Puede bajar Milano Hacer la taqueada Le paro Un solo Al paso cruzado Y es Mendes Mendes Misma formación Con el pincelado Derecho Es jugada Octativa Se la picha Su corredor Encuentra El hueco Por fuera Fuerte En la taqueada Del pato Número 42 El reloj Sigue avanzando Y con esto Va a finalizar El tercer cuarto Marcador Hasta el momento Seguimos empatados 7-7 Para el cierre Del encuentro Segunda oportunidad Una seis Por avanzar En el inicio De este cuarto cuarto Trif del lado izquierdo De la formación Corebajes Jugada de pase Con tiempo Va el pase Profundo Al centro Y es completo Rompe la taqueada Y se va a ir hasta La zona Y se va a ir hasta la zona De anotación Y se va a ir hasta la zona Y se va a ir hasta la zona La patada La patada La patada La patada La toma Milán Y comienza Con el regreso Cercorce a la altura de la garra, 35 de Chavérez. La escuadra, el viajero, tripe al lado de la izquierda, señalos del lado derecho, San en los controles, número 9. La formación de la escopeta. Le disparan, la toman bien, diste al centro. Punto, está interceptado, no logró casi con el pase, ¿verdad? Cinco, completo, segundo dado. El lado izquierdo, señalos del lado derecho de la formación. Pero va con los controles, número 9, viene con el envío, y punto, está interceptado, el pase demasiado largo, el tercero de 10. Tiene que ver la formación, misma formación, con el pase rápido a la banda, estaba ante los número 4, no logra casi con el salón, y el completo 4. Tiene que ver la formación, detalle, y se ayuda. Tiene que ver la formación, y se va a tomar 6. Vamos a las cosas con calma, los oficiales. Cuarta oportunidad, tripe al lado derecho, que menos del lado, que menos del lado derecho, tripe al lado izquierdo, perdón. Un corredor atrás, por final del interés, con los ruedas, el corredor, viene con el envío, pase largo, apunta, y se va a dar interceptado, menos, tiene que hacer una labor defensiva. Y será primera para los chilenes, en la 35 de vaqueros. Tiene primera oportunidad, jugada, jugada, actúa, pero el lado izquierdo, se abre el hueco, sigue avanzando, con el máximo avance, tendrá la primera oportunidad. Una cuarta actúa, ya encontró el hueco, se va a hacer de frente, va a tener unas 7 chileadas, en la jugada, se va a hacer un hilo. Tiene el lado izquierdo, jugada, de pase, busca profundo, la banda izquierda, incompleto, demasiado largo, segundo vao. Un millón, misma formación, con tripulados, que resultativa, de segundo lado, entrando el carril, vamos a ver, tiene el máximo avance, tiene el primer 10, que era un jugador, del Eseo, Para la escuadra, de los chilenes, tripulado derecho, de la formación, moviendo bien el balón, ya cruzaron el medio campo, el balón está listo, para ponerse en juego, formación de la escopeta, jugada de pase, corre bajo, el tiempo, ya se le acaba, viene con el sendido, tiene al hombre solo, es completo, y será primera oportunidad, para Luz del Politécnico. Derecho de la formación, nuevamente, guardada, optativa, Hector Abad, plazo personal, por el centro, contra el hueco, sigue moviendo las piernas, nuevamente, primera oportunidad, para Luz del Sime, a tripulado izquierdo, optativa, pinta, pinta, perdió el balón, la última, la segunda, está recuperando, el equipo de vaqueros, lo hicieron, primera oportunidad, para Luz vaqueros, ya regresa, Doni, a los controles, número 3, triple lado, el centro de la mano, Payuelo, en la jugada, Oxay, en contra de la ofensiva, 15 por avanzar, Rebacas, el engaño, volando hacia la derecha, viene con el envío, tiene al hombre, es complejo, el segundo atal, es una pronta recuperación, el jugador de Chigueres, número 44, segunda oportunidad, en la 5, se ve por avanzar, el correo va, se entrena, Ulises, número 2, que lleva por la banda izquierda, no logra quitarse la presión, se avanza en unas 2, ya más, una, 2, y la jugada, tercera oportunidad, cuatro por avanzar, formación cerrada, la división es contraria, número 3, viene con jugada de trampa, se la deja Ulises, la defensa, se cierra, y será cuarta oportunidad, la reina ya está listo, para el despeje, número 13, el centro, un cuarto, logra controlar, la patada, ya voló el pañuelo, le pegaron al patador, comienza, comienza, con un regreso, está buscando, por la banda izquierda, y al dentro de la banda, él sigue avanzando, cruza el medio campo, pero, hay castigo, regresa al patador, así que será primera, para los vaqueros, que menos acá, el extremo de la formación, en escopeta, no hay bien, no son drogas, con su paso, está a la banda, se lo batearon, en la línea, es incompleto, que menos acá, el jugador, está visitando, va por el tercer lado, se va a hacer, veneno, el jugador, que menos, que menos, que menos, que menos, o, que menos, que menos, que menos, el jugador, el club del lado derecho, de la formación, vaya pase de Adori, conectando por el pelo, con su pase, ahora buscaba a Milán es incompleto segundo gol del lado derecho de la formación no hay movimiento lo de Bacos también está buscando es completo finalmente le tiran el balón tercer gol es derribado y va a quedar en la misma línea de escribir en la anterior se le dio el encuentro el oficial Martínez quedan dos minutos del encuentro es cuarto gol el truco al lado izquierdo está dando el movimiento se le engaña y viene con su pase el truco la es la notación Milán hace la notación a jugar con nuestra para empatar el encuentro el número 4 va a intentar el fin con el empate el centro es bueno la patada por el centro de estos empatados señores nos va al cierre del juego 14-14 venga bueno venga chido que chillenle no pero listo para que el pelo se haga la patada chicos número 4 patada profunda la toma número 11 comienza con el regreso esperando presionando luego de quitarse la presión arriba y va atrás le va a hacer perder algunas llagas y ya la izquierda de la formación el torsico en modelado se queda número 12 y los controles se está buscando se pasa al centro completo logra casi se escapa en la patada ahí estaba Sam queda lesionado el receptor el número que será López se va a terminar es tercera y diez vamos acá con una formación con la presión la compresión con tres el número se va a terminar y lo que pasa la banda es completo perenga la ganancia es nula y será cuarta y diez de la formación ya vemos ahí al número 44 de Chirienes que realiza el terreno de juego afortunadamente después de la lesión piden que se quiten los jugadores de vaqueros comienza a votar va a entrar a la yarda cinco y lo detienen en la uno primero con curidad se pierda uno el parámen el Toribán Smith brinca la defensiva y con esto finaliza el encuentro vamos a ver si se van a ir a las series extras o que onda pedían el safety los oficiales dicen que quedó en la yarda cero y finaliza el encuentro marcador 14-14 14-14 como si no estaba vamos a las series extras estamos en la ceremonia para ver quien comenzara el tiempo extra marcador 14-14 aquí en la casa de los vaqueros campo 4 de Ciudad Universitaria vamos a los capitanes en el centro de campo todos los oficiales están explicándoles las reglas del tiempo extra vamos a los capitanes vamos a los capitanes vamos a los capitanes nuevamente el equipo que va a pedir la moneda en el aire va a ser el equipo de Chilenes ya que son los visitantes bueno esto al cierre del encuentro vamos a los capitanes vamos a los capitanes vamos a los capitanes ¡Colera! 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 Ahora sí, ahora aquí en el campo, la guerra, la guerra de Borras se ha puesto interesado. Gana a los lados el equipo blanco. ¡Golias! 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 Así que ellos ganaron la primera serie ofensiva. Tiene una serie obligada de dos equipos. Una gran eliminación de la cuarta tira, decidió correrla, detenida atrás, para la segunda y quince. La oportunidad, hombre en movimiento, va a acabar con el género de la izquierda, hay sin un atal, dispara la jugada. El offside en contra de la ofensiva, complicándose más la serie. Segunda y veinte. Segunda y veinte. Segunda y veinte. Hombre en movimiento en medio. Adori buscando, con tiempo, va con el pase al centro, tiene al otro. Con tiempo,zentale 44, seguible with the passion. Mirame, te enseñamos la acción. Apriense turажу extra. Ahora, otro cuatro, ven cuando y meita turismo extra. En el centro encuentro, la patada, por el centro, sin problemas. En el living 14 vendrá la serie extra. this one en la oportunidad en la oportunidad malabareando el balón logra controlar va a tomar unos 10 no unas 15 ya las en el primer 10 para seguir perdida va a salir un defecto como si la cara se está haciendo la balón pero atrasa el primer va a ponerlos en segundo y 12 está buscando con tiempo ya tiene que arreglar sin corte, tiene un espacio girando rompe la cateada y está en segundo para que le paga en la 10 con tiempo el pase va lavando es completo pero lo sacan del primero ahí estaba el pase número 42 cuando pone el balón es donde no le pide el segundo de pase castigo contra la ofensiva la segunda oportunidad por la segunda oportunidad buscando la balón viene con el envío es incompleto y ya naciendo la labor defensiva logra quitarle en la ronda las manos al resto la última oportunidad la segunda oportunidad y con esto termina el encuentro se lleva la victoria la escuadra de vaqueros la defensiva que estuvo salvando a lo largo del encuentro es quien se lleva esta victoria 21-14 cumplido pero se coincide quedar con la escuadra de vaqueros marcador final 21-14 en punto extra cada gran encuentro de fútbol que nos han regalado las dos escuadras emocionante en todo momento T inflammation muss vitor que no dice que no que no se acercie degree a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo ¡Cantando! 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 de la universidad para papá, con el pibri, 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 con el papá, para papá. ¡Que vivan los paqueros universidad, universidad! ¡Goya, Goya, Goya! ¡Ven todos los puestos! ¡Goya, Goya! ¡La chuta, la chuta, la chuta, la chuta, la chuta! ¡Goya, manemos! ¡Aquí va a ser la calma! ¡Aquí va a ser la calma! ¡Arriba, arriba! ¡La facultad de papá! ¡Aquí va a ser la calma!